En este ejercicio, cuando trataba de hallar el periodo, dividí 2pi entre 2pi tercios. El paso que hice fue simplificar 2pi con 2pi. Y el resultado fue 3. Para algunos alumnos quizás sea difícil entender cómo es que pude simplificar aquí y cómo es que obtuve este número 3. En realidad, lo que se hace siguiendo todos los pasos de aritmética es lo siguiente. En lugar de 2pi en el numerador, se anota una fracción. 2pi entre 1. Porque se sobreentiende que debajo de 2pi existe el denominador 1. En el denominador se anota la fracción. 2pi entre 3. El mismo 2pi de aquí entre 3. Luego, se multiplica extremos con extremos y medios con medios. Quedando 3 por 2, 6pi. Y 1 por 2pi, 2pi. Se multiplica extremos con extremos. 2pi por 3 es 6pi. Eso viene al numerador. Y se multiplica medios por medios. 1 por 2pi, 2pi. Luego de haber hecho las multiplicaciones, lo que hay que hacer es simplificar. Puede simplificarse pi con pi. Quedando 6 entre 2. 6 entre 2 es 3. Que es justamente el resultado que se obtuvo aquí. Igual a 3. La pregunta que podrían tener algunos alumnos es, ¿cómo me di cuenta de que podía simplificar aquí? En lugar de multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Pues bien, la regla de multiplicación en una fracción compleja es multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Pero, eso es al multiplicar. Para obtener una única fracción. Antes de multiplicar, se puede simplificar. Se simplifica, cuando se tiene una fracción compleja, un extremo con un medio. Por ese motivo, simplifique aquí 2pi con 2pi. El 2pi que se encuentra aquí es un extremo. Y el 2pi que se encuentra aquí es un medio. Como este es un extremo y este es un medio, entonces pueden simplificarse. Por ese motivo, simplifique aquí, suponiendo que debajo de 2pi existía el denominador 1. Y como puede notarse, si se hace por este método un poco más largo, o si se hace directamente, igual se obtiene el mismo resultado 3. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!